No te pierdas los descontones navideños Chedraui 50% de descuento en todos los artículos de navidad, de decoración y hogar En juguetes importados por Chedraui Recibe 30% de bonificación en monedero y Chedraui El 20% de bonificación en bicicletas, triciclos y scooters 20% de descuento en brand y azteja de oro, don Pedro y presidente 4x3 en botanas abritas